La torre negra crece a medianoche cuando el búho canta. Vuelan las brujas en grandes escobas al juntarse las agujas del reloj. Los niños malos sueñan visiones, malas acciones hicieron ayer y los enanos les dan pescozones. Para que se porten bien, entran las brujas por las ventanas. Brac, rin, brac, rin. Siempre se esconden bajo las camas. Brac, rin, brac, rin. Y con miradas vistas echan chismas para quemar a los muchachos tontos que no quieren estudiar. En el tapaco suenan pisadas. Brac, rin, brac, rin. Se oyen portazos y risotadas. Brac, rin, brac, rin. Son las malditas brujas empeñadas en buscar a los groseros y mentirosos y a los que estudian mal. Pero los buenos duermen risueños. Dan, ding, dong, ding, dong, ding, dang. En sus camitas con lindos sueños. Dan, ding, dong, ding, dong, ding, dang. Una nenita sueña que su hocito se va a casar con la muñeca rubia que le acaban de comprar. Vienen las hadas y los cocuyos. Dan, ding, dong, ding, dong, ding, dang. Cantan canciones como orgullos. Dan, ding, dong, ding, dong, ding, dang. Si es que te portas bien, a medianoche las has de oír. Pero cuidado, pues si eres malo, brujas podrán venir.